La primera cosa que se me ocurrió hacer con este chico era un tema que lo disparamos con el autotune. El tema se llama Fragments of Life. El tema se llama Fragments of Life. La primera cosa que se llama Fragments of Life. Y lo mandamos el video a un par de discográficas y nos llamaron en los dos días. Yo estaba en Punta del Este, me acuerdo. En Punta del Este, qué bacán. No estaba hoy. Y me llama el chico y me dice, mirá al chico de la Mercury, que en ese momento era Polygram. Le gustó el tema, le gustó el video. Y lo llamó y me fui ahí a las cinco a la semana, me fui a Londres. No, nos fuimos a firmar el contrato. En Turquía se volvían locos. Entonces un flaco que manejaba un canal de televisión ahí, creo que él traía las Rolling Stones, yo no sé qué tenía que ver. Y nos dijo, por qué no vienen a tocar antes las Rolling Stones, que a las Turquías les encanta el tema. Y fuimos ahí y tocamos dos temas. Dos temas nada más. Si no teníamos más temas. No, teníamos temas. Grabamos dos singles, o sea, dos maxi singles. Volví en el, claro, volví primero en el 2000. Después me fui de vuelta a Italia, ahí iba y venía un poco. Hasta que nació mi hija en el 2001 y ahí me empecé a quedar un poco más fijo ya. Quería sacar un disco, pero no sabía cuál o qué. Del disco solista sí, unas canciones ya las habías compuesto en Roma, no, la mitad las compuse en Roma y otras las compuse acá. Hay un tema de los de Devo, del grupo Divo, que me acuerdo que era un tema que lo escuchaba cuando era chico, me gustaba. Y entonces hice este tema de Divo, lo hice como más romántico. Divo, lo hice como más romántico. ¿Cuál es el balcón? donde vivo yo, cuarto piso. Si quieren venir a buscarme a los que no les gusta la música, allá donde hay una mesita. It's a wonderful time to be here. It's nice to be alive. Wonderful people everywhere. The way they come, they hear, makes me want to say, it's a wonderful place. What a wonderful place. El tema de los kings fue porque cuando estaba en Inglaterra conocí a un músico de un grupo llamado The Fall, que me llama algo Smith. Yo hago videos de música. Yo hice un video de música de Michael Jackson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la canción habla un poco de… refleja un poco lo que es el espíritu así medio británico, esa cosa conservadora y al mismo tiempo vanguardista. I am free. When I grow, I feel fire. Ahí estoy con mi hermana, mirá la foto de mi hermana. Cuando empecé, qué feo que era. No, tampoco mejoré mucho. Acá es San Italia. Espectacular. Seguí viéndome, ¿sí? Estábamos ahí con mi hermana, que toca un poquito la guitarra. En verdad sí, estábamos ahí. Porque yo tocaba un poco el bajo, tocaba cuatro canciones, nada. Ya. Y la única foto, ¿no? No soy mucha de fotos yo, de tener muchas fotos. Si me acuerdo de esta, porque en verdad lo lindo es el decorado, ¿no? Y el saquito de mi hermana es lindo. Está buenísimo. Fiesta, bueno, 91, ¿eh? Dato en 91, hace mucho tiempo. Un 증ño, duele la salvación. Una buena foto, baja, bajar. Un francés моjo, de drago a las nuevas tecnologías, la Titanes, una teoría, ¿no? Pues bien, chicos. Un francésaro, para alguna vez, a��onis su alrededor lo largo lo largo y su corazón. El flor de mi hermana es un pasando en cómo me. Gracias por ver el video.